Con el objetivo de afianzar el relacionamiento entre Paraguay y Chile, las inversiones en el Paraguay y el intercambio comercial entre empresas de países integrantes del bloque regional Alianza del Pacífico con países miembros del bloque regional Mercosur, realizaron el primer encuentro empresarial Paraguay-Chile 2019, con la asistencia de unas 40 firmas chilenas, proveedoras de servicios tecnológicos, importadoras regionales para evaluar productos de exportadoras paraguayas y empresas extranjeras con interés en conocer y analizar oportunidades de inversión en el Paraguay, buscan potenciar el comercio y los negocios entre ambas naciones. Aquí hay un acercamiento profundo que significa comunión de intereses, que significa en resumen potenciar las posibilidades que tienen nuestros pueblos para conseguir un mayor y mejor desarrollo para todos y cada uno de quienes son nuestros compatriotas, tanto compatriotas del Paraguay como los compatriotas de Chile. Hay que recordar que hay inversiones de Chile en Paraguay que yo estimo que van a seguir creciendo, cosa que es muy importante y estimo en consecuencia que Paraguay es no solo un socio estratégico de Chile, sino que creo sinceramente que es un espacio que le va a permitir no solo a Chile, sino que a muchos otros países poder conectarse con el resto de América. Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Vins, señaló que existe una importante vinculación entre la cartera y los intereses empresariales chilenos y paraguayos, destacando en ese sentido la construcción de la ruta bioceánica, que genera una importante puerta de oportunidades para los países de la región. La construcción de la ruta bioceánica que arranca en Carmelo Peralta, va hasta Pozo Hondo y luego conecta ya a través de Argentina con Chile, hasta los puertos de Chile, es una de las obras emblemáticas para el Estado paraguayo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el comercio Paraguay-Chile, con la vinculación de empresas chilenas, existen muchas empresas chilenas que están haciendo averiguaciones y también inversiones en el Chaco paraguayo en lo que es la traza de la ruta bioceánica. En materia comercial, Chile constituye el cuarto destino principal de las exportaciones paraguayas, con aproximadamente 500 millones de dólares. Y la balanza comercial Paraguay-Chile es ampliamente positiva para nuestro país.